Buscaba comprender la estúpida razón Que me hizo descolgar la línea de mi corazón Para dejarte de pasar Y así resucitar la antigua tristeza Que desde mi niñez Me dejó decirte cuánto, cuánto te quería Me venís a buscar Yo me dejo llevar Me sorprende al notar Cómo me hace tiembla tu presencia sensual Mostraba sin querer Los hombros, mi luna Sin poderme atrever a abrir el resplandor oculto en mi mirada Nos sentamos los dos en el mismo lugar Estrella la emoción, se levanta el telón No vuelvo a despertar Buscaba comprender la estúpida razón Que me hizo descolgar la línea de mi corazón Para dejarte en el pasado Me sorprende al soñar Sobre la diosa fatal Mi caricia se va Y no quiero volver a la cruel realidad Cuando voy a salir De mi caparazón Sin pensar ni sufrir Ser feliz Simplemente volcar Lo que siento por vos Yo quiero darte amor Lo que siento por vos